Y hola, 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 bienvenidos a la parte número 2 de Undertale. ¿Qué estamos haciendo? Me tuve que spoilear un poco, porque vieron que les dije que había varios finales. Y bueno, yo quería sacar el Genocida primero, porque era el que vi y me parecía más difícil y bueno. Pero me dijeron, o sea, hice como, ya saben que anduve preguntando a ver qué onda, mientras camino, mientras estoy hablando. ¿Cómo es? Pregunté a ver qué onda, qué podía hacer. Y uno me pone, sí, seguí Genocida, que tampoco tenés que andar jugando al 100%. Otros me dijeron que me conviene jugar primero el modo pacífico para ver la historia. Y que me iba a gustar mucho más, vieron. Y lo más probable es que sea verdad. Pero... Yo si hubiera jugado este juego sin saber nada, probablemente también hubiera atacado y matado bichitos para ganar experiencia. Así que lo voy a jugar como lo hubiera jugado. Con excepción de que hubiera sacado el final... ¿Cómo se llama? Un final como una variante de Genocida. ¿Por qué? Porque Genocida, para sacar ese modo, hay que matar a todos, pero a todos. Entonces, ¿qué pasa? Para matar a todos, todos... Tenés que... ¿Qué es esto? Menos mal que volví. No sé ni para qué, pero no importa. Tenés que matar a todos 100% por cada sala. ¿Qué es esto? Creo que mientras menos monstruos queden, menos es la probabilidad de que te ataquen. Entonces, ven, ahora corro y no aparece nadie, ¿no? Recién antes de empezar a grabar, estuve caminando y maté uno. Esta es la primera vez que voy a hacer esto. De ir caminando así. Me pregunto si puedo matar esto. No. Hablé al pedo. ¿Con cuál que puedo...? Ah, con esto cancelo... Ah, mirá. Aprendí algo nuevo. Eh... Y bueno, eso. Lo voy a hacer en Genocida. Ahí está. Supongo que debe ser el último este, pues la verdad tardó bastante en venir. Y supuestamente esto es lo que tengo que hacer para matar a todos. Igual voy a... Esta va a ser la única vez que lo hago así. Porque cuando... Cuando vuelva a grabar esto, eh... Si tengo que matar a todos los bichos... Voy a... A despausear, digamos. Para que no se tengan que comer toda la caminata y eso de ver... A ver si mato a todos. Y bueno, ya que estoy agradezco mucho a David que... Que hizo una donación. Para que siga jugando esto. Dijo que... Él dijo que haga el... El camino también el... El pacífico. Pero... Bueno... Encima todos están haciendo el pacífico y... Dicen que es más fácil y que es mejor la historia. Pero sí... Yo quiero jugar y esquivar cositas, la verdad. Y la historia la puedo ver en algún otro gameplay, ¿no? Tampoco es necesario... Que haga toda la guía entera. O sea, ya se está haciendo. Si no me falta ese, me falta uno más. No sé dónde. También dicen... Ah, que... Que no sé si es solo en la primer pantalla que tocas acá para grabar. Y... Te aparecen supuestamente los bichos... Que te quedan. Pero en el primero no, porque todavía no activé el modo. Algo así. No entendí muy bien igual. Bueno, y... Y nada, voy a hacer este modo solo. También tengo que seguir a Eido Ize y Camilia 3. Y no puedo, tengo que andar jugando 20.000 horas, ¿no? Así que probablemente me vea un gameplay después. Porque creo que no podés volver a sacar el final... Pacífico. Así que cuando aparezca algún monstruo o algo. Y me avise... Va. Cuando aparezca un monstruo, renuevo la grabación. Así no se hace tan largo. Ahí vengo. No. No apareció nada. Sé que dicen... Que te dice como que... Ya no hay nadie... No aparece nadie por aquí o algo así. Como una señal de que... Activaste el modo o algo así. Pero como no encuentro a nadie, digo... Bueno, capaz de estar a esta puerta y el tal jefe... Y lo tengo que matar y recién ahí se activa porque falta solo el jefe. Pues la verdad estuve dando vueltas y no aparece. Y tampoco quiero andar caminando una hora y media hasta que aparezca algo, ¿no? No, no había jefe. ¿Hueles eso? Sorpresa. Es una tarta de cinnamon que no sé qué carajo es. Pensé que podíamos celebrar tu llegada. ¿Te gustaría tener un agradable tiempo viviendo aquí? Snail. Bueno, no sé, quiso decir. Aquí tengo otra sorpresa para ti. No quería ir por ahí. Me arrepentí. Es esto. ¡Ah! Una habitación para ti. Espero que te guste. Ah, Nakari. ¿O no se está quemando algo? ¿Dijo eso? Ok. Siéntete como en tu casa. Sí, se le está quemando algo parece. Ok, vamos a interactuar con las cosas. No hay una mierda acá. Para, quiero ver qué hay. Lleno de puertas. Ah, y un espejo. Me cagué todo. Eres tú. Viste este tipo de planta antes. Pero no conoces su nombre. Crayones, no entendí. La habitación está sobre renovaciones. Esta no hace nada. Acá quien vive, seguro es un diario. Leer el diario de Toriel. Sí. ¿Por qué el esqueleto quiere un amigo? ¿Por qué se está sintiendo? Es como un juego de palabras entre solitario y huesos. ¿Por qué se siente Wesley? Es imposible de traducir, me parece. El resto de las páginas está llena del mismo calibre de las bromas. De la misma calidad. Bueno, esto leanlo a ustedes, pues. Lo quiero hacer rápido. Me evito así, ¿dónde hay acá? Como que cambia la música. Tal vez se active algo esto. ¡No! Oh, me dejó Pai. Gracias. Si no me interesa en eso. Vamos a ver que hay del otro lado. No, la vieja. Espero poder volver, porque ya veo que me caga el final y tengo que hacer receta al juego. Uy, hija de puta. Creo que debería jugar escaleras arriba. No, no me deja entrar acá. La tengo que distraer de alguna manera, seguro. Hay que esperar que se quede dormida. A ver qué hay acá. Antes de hablarle, voy a ir arriba a ver qué hay. ¿Cómo todo el Pai? Me intimida el tamaño del Pai como para comérmelo. No había mucho. No había mucho. No había mucho. A ver. Dormite. No sabes lo mucho que es para mí que estés aquí. Aquí hay muchos libros viejos que me gustaría compartir. No sé qué quiso decir. Incluso preparé un currículum para tu educación. Esto puede venir en sorpresa para ti. Pero siempre quise ser una profesora. Bueno, actualmente tal vez no sea muy sorprendente. Pero estoy feliz de que estés aquí viviendo. ¿O quieres algo? ¿Qué quieres? ¿Voy a casa? Nada. Si le pongo nada, a ver qué pone. Escapame. Bueno. ¿No? Ok. Le voy a tener que hablar de nuevo. A ver. Como que el fuego no quema mucho, pero es lindo. ¡Oh! ¡Hola! Quere preguntar acerca del libro que estoy hablando. ¿Es Niles Keraunias? ¿Cómo salir? De Ruins. Háblame de las ruinas. ¡Am! Deja de decir Snails. ¡Pero la concha de tu madre! Quiero salir. Tengo que hacer algo. Espera aquí. Al fin. Me pregunto si estará acá. Vamos a bajar a hacernos los boludos. Oh. Te imaginas que quieres saber cómo ir a casa, ¿no? No dice eso, pero bueno. Al final de aquí yace el final de las ruinas. A un camino de salida para el resto del underground. No me acuerdo cómo se traducía. Bueno, lo voy a destruir. Nadie será capaz de irse nuevamente. Ahora sé un buen chico y sube las escaleras. La tengo que matar, boludo. La puta madre. Cada humano que cae aquí ya se le espera el mismo destino. Lo vi una y otra vez. Ellos vienen. Ellos se van. Ellos mueren. Tú, niño. Si tú... Te vas de las ruinas. Ellos, los Asgore. No sé quién es. Te van a matar. Yo solamente te estoy protegiendo, ¿entiendes? Ve a tu pieza. A tu habitación. Ya que no hay vuelta atrás y vienen los bichos. La puta madre. No me quiero ir sin matar a todos. No, no me frenes. Esta es tu advertencia final. Sí, me parece que voy a tener que pelear con esta. ¿Te quieres ir realmente? Solamente eres como los otros. Solamente hay una solución para esto. Pruébate a ti mismo. Ok. Pruebame que eres suficientemente fuerte como para sobrevivir. Se viene el estallido. Oh, 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 oh. Estoy muy seguro que si hubiera elegido el otro final. Todo esto hubiera sido demasiado distinto. No sé si podré resetear, o sea, borrar el juego de Steam y volver a instalarlo como para empezarlo de nuevo. No tengo idea. Capaz que era el save tipo para siempre. Sería una... Turrada, pero bueno. Muere. Arreforro. No, la vaca Aurora tiene una vida. Uh, uh. Es fuerte. Por eso el final genocida debe ser el más difícil. Oh, me dio un cachetazo. Pasa que no sé los ataques. Supuestamente los voy a tener que hacer varias veces. Concha la lora otra vez. A ver. Uy, este es distinto. Nice. Esto es el modo más difícil, supuestamente. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Org. Eres más fuerte de lo que pensé. Escúchame, pequeño. Si vas más lejos de esta puerta, continúa caminando tan lejos como puedas. Eventualmente encontrarás una salida. Asgore. No permitas que Asgore tome tu alma. Su plan no debe suceder. No debes permitirlo. Sé bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? My child. No, Aurora. Soy un hijo de puta. Ahora me siento mal. Hubiera hecho el otro final. Arrep cambia de opinión. Hasta vamos a ser el malo. ¿Qué se yo? Pues tengo miedo a la puta madre. ¿No hay un save? Voy a despausear y voy a volver a ver que hacer save por las dudas de que la cague y no haya matado a todos. Ahí vengo. Otra pelea. La encontré de pedo. No saben lo que estuve, boludo. En realidad volví demasiado. Porque vi que acá se puede como levelear, no sé. Bueno. Cuando encuentre la última pelea despauseo. Va. Reanudo rápido la grabación. Ahí vengo. Ok. En el mismo lugar otra pelea. Los hago mierda. Otra más. Es como que es un poco difícil el modo este de agarrar todo, de sacarlo. Pero bueno, ya elegimos esta así que vamos por ahí. Si alguno sabe de una manera mejor de grindear estas cosas, estaría bueno que me lo diga. Porque capaz soy muy boludo, estoy haciéndolo incorrecto, pero probablemente sea así. Así que ya que acá aparecieron más bichos, me vine a grindear acá. Seguimos boludeando. Pero nadie vino y cambió la música. Lo activé al fin, boludo. Estuve como 10 minutos caminando al... Ay, Dios. Bueno, cuando llegue a... Supongo que no hay nada hasta el final. Cambió la música. Ok. Pensé que iba a aparecer algo raro. Bueno, cuando llegue al final... Ahora aparecen todos. Cuando llegue al final del camino... Despauseo. Ya que pasé por acá y vi un dato curioso. Antes acá había sapos. Y ahora no están. Así que... Algo cambió acá. Bueno, seguimos. Y bueno, seguro muchas cosas cambian dependiendo de lo que hagas, ¿no? Así que... Debe tener un montón de finales alternos. Ok. Correle. Ya completamos la misión acá de matar a todos. Para sacar el genocida. Aunque es un poco molesto que después de haber matado a todos, te siga apareciendo... No body camis. Oh. Ja, ja, ja. Tú no eres realmente humano, ¿verdad? No. Estás vacío por dentro. Como yo. Infag no me acuerdo. Vamos a traducirlo. Tú eres frack, ¿verdad? ¿Cómo sabe a Reignet? Inseparable, what? Nosotros somos inseparables... ...aún después de todos estos años. Escucha. Tengo un plan para volvernos poderosos. Incluso más poderoso que tú y... ...tu alma... ...robada. Destruyamos todo en este mundo. Todo el mundo. Todo. En todas esas memorias vacías. ¿La cara qué pone, boludo? Volvamos todo a polvo. Es una idea increíble. Seguro me decía algo distinto, si no sacaste final. Bueno, no creo que haya nada acá, así que nos vamos. Anteriormente. En Until Dawn. Arre que no. By Toby Fox. Streamer. Oh, salí. Hay una cámara escondida en los arbustos. Ok, hice lo mismo. Bueno, cuando encontremos un lindo save, esto tiene pinta de tétrico, que es esta ramita, pero es muy pesada para agarrarla. Acá es cuando viene Freddy Krueger y te agarra de atrás, ¿no? Mierda, sentí un paso. Esto se cae. Oh, ¿y este? Oh, me agarró. Humano. No sabes cómo salgar un nuevo, no sé, pal colega será, no sé. No sé, ni idea. Date vuelta y estrella mi mano. Hola, ¿qué hacen? ¿Obsaibot? Me dio la happy, boludo. Se tiró al topedo el hijo de puta. Ja, 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 ja. El viejo truco, el de tirame el dedo, pero la mano arre. Siempre es divertido... Ese, este es tu pie para reír. Oh. Heelady. Oh, no entiendo, o sea, entiendo lo que hice, pero no sé cómo traducirlo. Bueno, eso está bien. Acá todos tienen su sentido del humor. Hola, soy Sans, Sans el Esqueletón. Oh, ya me habían spoileado esto, la puta madre. Supuestamente estoy a cargo de ver a los humanos por ahora, pero ya sabes. Realmente no me importa capturar a alguno, a nadie. Ahora mi hermano Papyrus. Él es un fanático de la casa de humanos. Hey, actualmente... Creo que él está por ahí. Tengo una idea. Oh, y Duncan me va a cagar el juego, arre. Pasa por esta cosita del gate. Bueno, Duncan, pará, ya, ya lo saco. Arre. Jaja. Ah, no, me estás diciendo que no puedo jugar. Jaja. Rápido, atrás de esa convenientemente formada lámpara que cubre todo tu cuerpo. A menos que sea una trampa. Bueno, creo que no necesitas hacerlo. ¡Hey, Sans! ¿Todavía no has conseguido ningún humano? Sí. ¿De verdad? ¿Qué pasa? ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¿Qué? Eso funcionó. No entiendo una goma. Bueno, a ver, me escondo acá atrás. ¿Qué? 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 Bueno. Chao, Sans. Bueno. Voy a estar viéndote desde aquí. Claro. Ok. 16. Ahí activamos el final. ¿Qué? La verdad que no era el final. Estiramos la mierda esta de matar a todos. Ahí me dice. Uhhh. Es conveniente que me digas si sé cuánto falta. Y bueno. Espero que les haya gustado esta parte. No sé si es larga o corta, pues pauseo un montón de veces. Vox Roar. Y nada. Espero que les haya gustado. Manito arriba. Comenten si quieren que siga la guía. Aunque no tuvo muchas visitas. Pero bueno. Por lo menos. Una donación de incentivo para que la siga. Así que. De nuevo. Gracias David. Y nos vemos en la siguiente edición de. Until Dawn. Ah no. Qué pelotudo. A ver. Jeje. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.